Reportaron por las calles ver personajes armados, empotrados Traían barracks y armamentos del más bravo Los tubos cortos y largos, traca, traca y minimazos Papas calientes en mano, nivel 7 manejando Dicen que cuidan al rancho como cuidar al hermano Educados, para dar seguridad al alto mandón Equipados, accesorios portando como soldados Por la milicia entrenados con honores se graduaron Alta frecuencia, no radios de arriba comunicados Todos brincan el pitazo para atender el llamado Van de lado a lado, los terrenos tienen todo controlado Gordos como toros traen los huevos, nunca les tiembla la mano No han durado mucho aquellos que se enredaron Anda remangando el convoy de los hermanos Y ahí va pa' toda la plebada que sigue firme ¡Ay no! Encargamos en que se respire calma en el estado Trazo armado, un señor aunque se sabe está pesado Trae la línea en el mercado para cazar el ganado No conocen los candados, los plebes son bien jalados Traen la camisa bien pues que a la vida se andan jugando Van de lado a lado, los terrenos tienen todo controlado Gordos como toro traen los huevos, nunca les tiembla la mano No han durado mucho aquellos que se enredaron Anda remangando el convoy de los hermanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva contra! ¡AbaX? ¡Arriba! Arriba! ¡Sec psiño! ¡Se pido! ¡Se pido! ¡Se pido! ¡Se pido! ¡Viva contra! ¡Ali bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alante! ¿No podemos utan relationships ¡Zero no можем! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alante! ¡Viuc væ un! ¡Suscríbete al canal!